ENTRUSOS El daño para lo más importante para mí Es puro caos El que el comete me va a eliminar Para demostrar que es más fuerte que los demás Si no hubiera otra forma de liberarme De esta locura Muchas miras Puedo ser así Por razonar no le importa Corra aléjate Siento que bienvenido Días que no te lo vertí ¿Por qué daño te puede causar? No le importa Todos los retos cañen Mis pies serán aplastadas Soy la mayor creación De tu velar No podés ser aumentada Al ser más pronto No seas resistida Solo preocúpate por ti No me voy a animar Estarás aquí para mí ¿Tú crees que podrás contra mí? Eso no va a ser reír Pero estoy con culpura para que no salga Solo pensarlo en tu mente es panchado No, 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 no te corres Desde que vaya tiempo Ninguno podrá escapar Todas las manos dan yo la quemaré Pararé Una vez en mente Con eso tus razones para luchar Solo demostrar que eres fuerte En vez de ayudarse Pero que todos pudieras salvar Poder hacer lo que quieras Vino a camisas te dejas Ahora la locura es solo emocionada Quieres saber por ni si no hago Te voy a dar un asunto claro que es para demostrar aquí quién es el que manda Podré montar el peso de la luna, vamos a volver un asunto y voy ganando Y tú eres tan torpe, creyendo algo solo en voluntad, me podrás encerrar que rezar Yo acabo mal, trato y más sagrado, y se torciera con gato Solo ganas a sus nubes por todos el día Deja mi cabeza, tanto poder, solo un sombrero lastimar que no tienes Al bajo a lo que se pueda rescatar, piénsalo de verdad Quedas eliminando a todos solo, aunque tú no prefieres tu sentencia rosa No puedo ser un héroe, si no peleo hasta el final Aguantaré, lo voy a lograr Eso es solo muy genial, ya se va que tengo energía de suerte Por eso que te vas a desmayar, creyelo, no más Amor de gran borrarte de una vez por todas Años luchando contra el mal y el más cruel, sé con dedo de mi cadera Que todo solo me atrapan a mis amigos, no te hace más herir ¿Qué meta quieres tú conseguir? Entiende que un gran poder que unipa, una gran responsabilidad Tengo poderse a todos levantarnos, todos los niños se caen en pedazos Yo soy un dios, yo no puedo lograr a los dos, pero no pienso matarnos Es mi versión que no te terminarás, es cinco batallas Eso me encanta, ¿qué pasa? Ya empezaste a llorar Después de su mesa Sangre habrá, hasta sus ojos caerán Suplicarán que los deje escapar Tu mundo olvidará a su salvador Me temerán cuando me logre liberar Quiero paz, ya no lo voy a aguantar Ya me hartá tener que sufrir más Se acabará A los que se quieran resistir Sé que pasará Porque yo no lo voy a realizar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Perros que tan rápido puedes ir Y no te puedas a llorar